Continúan calibrando el sistema semafórico y según el director de movilidad, el proveedor del servicio y los equipos, continúa haciendo cambios para que este no tenga fallas en un futuro. El proveedor aún nos ha hecho los cambios de algunos dispositivos para que el sistema no se siga fallando y lógicamente tratemos de evaluar de mejor manera las intersecciones para no tener problemas a futuro. La fecha de cuándo estará al 100% operativo el sistema semafórico en el casco urbano en la Tacunga no se conoce. Sin embargo de aquello hemos tenido varios inconvenientes, entonces por lo tanto al momento de recautelar el paso de los peatones y a la vez también en trabajar en el tema de darle mayor vialidad a los vehículos, debemos cambiar varios ciclos, varias fases, entonces por lo tanto eso ha hecho que retrasen la calibración total de las intersecciones semafóricas. Más de 790 mil dólares costó la implementación de este proyecto en la ciudad con 28 intersecciones intervenidas y con la implementación de 4 a 5 semáforos en cada una de ellas. Es decir, se presume que cada intersección le costó al municipio más de 28 mil dólares. Y el director de movilidad explicó los costos del sistema. Además se informó que la Policía Nacional emitió un informe donde se dio a conocer que ellos serán los encargados de retirar los semáforos antiguos. Desde la dirección de movilidad aspiran que estos puedan ser reubicados en zonas conflictivas de tráfico en la tacunga. Para Marca TV Solange Mateo.